El programa Activarte ha cobrado una importancia relevante en la integración comunitaria, es uno de los programas banderas del alcalde municipal. Gratuitamente llevar cultura y deporte a los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad y eso lo vamos a mantener cada 15 días durante toda la administración, que falta la administración vamos a estar como hemos ya estado desde el año pasado en estos sectores llevando ese sentimiento de esperanza, de amor, de felicidad, de pasar un rato en familia grato para que pueda la familia palmirana integrarse en estos escenarios de cultura y deporte. Este programa liderado desde la Secretaría de Cultura y Turismo también ha recibido reconocimientos de orden departamental. Tiene como principio fundamental y como estrategia fundamental fortalecer el proceso de la lectura y la escritura con la biblioteca departamental. La doctora Beatriz Otero ha donado en el día de hoy 500 libros a la Biblioteca Municipal de Palmira para fortalecer ese proceso. ¿Qué experiencia se lleva del programa Activarte que se está realizando aquí en la ciudad de Palmira, en los barrios y en los corregimientos? Pues quiero felicitar al alcalde por el programa Activarte, está dando presencia en todos los barrios del municipio de Palmira. Mire que usted ve que los niños todos están participando de este programa, los jóvenes, inclusive hasta los adultos. Entonces generamos un espacio de tranquilidad y de convivencia en las familias del municipio de Palmira. Para que Activarte llegue a los barrios es necesario que las juntas de acción comunal gestionen ante la Secretaría de Cultura la programación para poder llegar a estos sectores.